¿Qué tal parceros? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a las últimas noticias del Atlético Nacional. Antes de comenzar les recuerdo nuevamente que Ternir instala en sus dispositivos móviles la renovada aplicación de OneFootball. Con esta gran aplicación nos enteraremos de las últimas novedades del equipo verdolaga, conoceremos datos estadísticos como la tabla de posiciones, los máximos goleadores y también podremos ver los partidos en vivo estadísticamente que OneFootball nos trae. Asimismo la Bundesliga totalmente gratis que llega aquí a Colombia, por si se la quieren instalar en el primer comentario y en la descripción de este video están enlaces de la descarga. Y bueno verdolaga, centrando en materia con la última información del verde, el equipo paisa en el día de mañana estará realizando nuevamente los entrenamientos en la sede deportiva de Guarne. El profesor Alexandre Guimaraes espera contar con todo el plantel en su 100% para el próximo partido de la liga el cual se estará jugando la próxima semana en este día martes ante el Once Caldas. El equipo paisa estará descansando en esta fecha número 6 y volverá el próximo martes a las 8 pm, partido que se estará jugando en el estadio Palo Grande de Manizales. Momentáneamente el club verdolaga en la tabla de posiciones aparece en la tercera casilla con 10 unidades. Hay que resaltar que estamos a tres puntos del Deportivo Cali quien se ubica como líder. A esta información hay que agregarle que el Atlético Nacional es el equipo que más ha marcado goles en ese torneo. Asimismo encabeza la lista de máximos anotadores y asistentes con Jefferson Duque quien ha marcado en tres ocasiones y Andrés Andrade quien ha generado dos ocasiones de gol en lo que va de esta liga. Y continuando con la información, en el día de ayer se dio a conocer por parte de la Conmebol el equipo faltante por la plaza de Uruguay número 4 que posiblemente se estaría enfrentando ante el cuadro paisa en las fases preliminares de la Copa Libertadores. Se trata de Liverpool Uruguay quien ocupará este puesto y se estará enfrentando ante Universidad Católica de Ecuador. En caso de que el verde avance a la fase 3, se estará enfrentando posiblemente ante Libertad de Paraguay o alguno de estos dos clubes. Aunque recordemos que el verde primero debe superar la fase número 2 de esta competencia y espera rival entre la llave de Royal Party y Guarani de Paraguay. Ya para ir terminando, después del partido disputado este fin de semana ante el Boyacá Chico, la plataforma Transfermarkt le hizo el siguiente análisis a Harlan Barrera. El deportista, quien ha anotado un total de 11 goles y ha generado 7 asistencias de gol con el verde, es uno de los que más ha tenido buen promedio en esta temporada. En 5 partidos ya lleva encajado 2 goles. ¿Ustedes qué opinan, parceros? ¿Creen que Harlan Barrera resaltará en este año? Recuerden que pueden dejar todas sus opiniones en la caja de comentarios. Y como dato a resaltar, el exverdolaga de Livelton Palacio ya tiene un nuevo club en su carrera. Se trata del Elche de la Liga Española, quien decidió fichar a este lateral colombiano. El deportista llega a pedido del ex técnico verdolaga Jorge Almirón. Y finalmente, de parte de toda la hinchada del verde, le queremos desear un feliz cumpleaños número 45 a uno de los grandes ídolos de la institución como lo de Gastón Pesutti. Asimismo, un jugador que es querido por muchos de los hinchas como lo de Níder Moreno, quien en el día de hoy también está de cumpleaños. Y bueno, verdolagas, esto fue todo por hoy. Les recuerdo suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan de ninguna de nuestras publicaciones. Y sin nada más que decir, nos vemos en una próxima ocasión. Y todo bien, parceros.